Queridas Amazonas, queridos jinetes, familias, queridos anunciantes, en esta nueva edición de IMPIOS de Primera tenemos que saldar la deuda pendiente con respecto al Gran Premio del Club Alemán de Equitación, razón por la cual abriremos con una interesante nota a un histórico de la equitación, Don Jorge Yambí. Luego de ahí nos trasladaremos hasta el San Jorge Vilas, donde este fin de semana se realizó un interesante concurso y de ahí ofreceremos a ustedes varios de los ganadores. También tenemos una interesantísima nota al diseñador del Gran Premio de San Jorge Vilas, como también una muy buena nota previo a su remate del propietario de Lara Navarra, en Cosa, nuestro querido amigo Don Carl Fack. ¡Suscríbete al canal! Y PIMO de Primera está en el Club Alemán de Equitación, con la palabra más autorizada para hablar de este concurso. Jorge Yambí, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Dolores. Acá viendo un concurso que resultó hasta ahora muy bueno, una primera parte a 1,45 m, bien puesta para el nivel de jinetes que hay y esperemos a ver qué pasa en la segunda, ¿no? Hemos visto bien buenos recorridos, algunos de gente muy nueva, por ejemplo, Manuela Minuzzi, que sorprende cada día cómo está saltando, y después los jinetes ya consagrados como Dopaso, Ezequiel Daponte, que uno ve cosas muy agradables a la vista. Sí, el Ustondo hizo un recorrido muy lindo también. El Ustondo hizo muy buen caballo, muy buen recorrido, ¿tordillo eso o tordilla? Sí, con Gypsy Ice, muy buen caballo. Muy buen caballo, ya viene saltando bien, ganó los otros días una prueba. Así que qué bueno, esperemos el segundo recorrido a ver qué ponen. Claro que sí. Y contame qué opinas del concurso. Mira, a mí el concurso este me parece que ha tenido muchísimo éxito, ha venido una cantidad de gente de todos lados, del interior, y la verdad que bueno, a lo mejor un poco exagerada la cantidad de pruebas por día, que unas terminaron muy tarde, pero bueno, ahora en estos momentos los clubes están un poco necesitados de esta concurrencia, de las inscripciones, así que se justifica un poco lo que han hecho y han hecho un gran esfuerzo. Han presentado una pista muy buena, con obstáculos, con televisión, una carpa VIP, han hecho muchos esfuerzos y yo creo que ha resultado bueno. Y volviendo al armado de Iván, me parece que este armado los pone ya en contexto de la última parte del año, que es la parte más exigente, ¿no? Claro, porque vienen ahora unos concursos en el Village, después hay concursos en Abril, después se viene el República en el Club Ípico Argentino y de ahí viene el Nacional, que es unos 50, unos 60. Así que los, y bueno, los armados Iván siempre son de primera. Son de primera, son exigentes, y eso también obliga no solamente a tener bien los caballos, sino a que los jinetes pongan todo lo que tienen, ¿no? Es verdad, es verdad. Y ahí se pueden ver algunos resultados que no son tan buenos, pero me parece que, yo creo que en estos momentos hay una cantidad de jinetes muy buenos, y amazonas también nuevas que he visto. Y bueno, y estos recorridos los obliga a trabajar más, a lo mejor no tanto en salto, sino en equitación. Exactamente, algo muy importante, ¿no? Sí, del manejo del caballo es lo principal, que aprendan las ayudas, que vayan y vengan, y estos recorridos se prestan a eso. Claro que sí. Escúchenlo, porque si hay alguien que sabe de esto, es este señor, ¿eh? No, muchas gracias. Pero bueno, por lo menos uno ha tenido suerte de saltar y le quedan cosas, recuerdos, o te quedan ver trabajar a gente de jinetes internacionales muy buenos, sin pistas muy buenas, así que uno puede hacer comparaciones. Y yo creo que ahora hay muchísimos mejores jinetes que antes, en este país por lo menos, ¿no? Y en el mundo entero también hay muchos buenos jinetes, que antes, podrías decir, hace 30 o 40 años, había un grupo de 20, 30 jinetes de primer nivel, y después no tanto. Pero ahora yo creo que, y la cantidad de caballos buenos que hay ahora, no es como era. Antes había caballos que no tan buenos como los que se ven ahora, ¿no? También ha cambiado todo, ¿no? La parte de los armados, la parte de los obstáculos, que los han hecho que duren más los caballos, ¿no? Antes era mucho esfuerzo y no tanta técnica como es ahora. Sí, claro que sí. Jorge, muchísimas gracias. Y lo tuvieron acá, en el Internacional del Club Alemán de Equitación, para el pismo de primera. Después de la interesante nota, nuestro querido amigo don Jorge Llambí, con quien concordamos en la totalidad, tenemos a Nicolás Ilustondo con Cooper Gypsy Ice, en el gran premio que teníamos las deudas por saldar del Club Alemán de Equitación. Es el desempate de Nicolás, un jinete, un binomio que, concurso tras concurso, con sus dos caballos, estupendos caballos, aparece entre los mejores clasificados, está desempatando con muchas ganas de llevarse la victoria, pero veremos que no es tan fácil que le salieron al cruce un par de competidores que ofreceremos a continuación, pero vale lo mismo para el mérito y el currículum de Nicolás, que una vez más, lo felicitamos por su actuación, por su determinación, permanentemente su competitividad. El Tordillo, en los últimos concursos, también está un poquitito temeroso en algunos despegues, seguramente se corregirá esto, pero, una vez más, Nicolás Celustondo, ocupa un puesto destacado en un gran premio del Club Alemán de Equitación. El salto final, una lindísima paralela, bastante grande, pueden usarlo ustedes, el acompañamiento es perfecto, su estilo es muy lindo, igualmente que el de Gypsy Cooper Ice. La premiación, a cargo del presidente de la Federación de la Escuela de la Escuela de la Argentina, Marcelo Brandolino. Un astúrbito, un palco nor além delreto, un завtwometros, un cálido que flotó su підidorique los 투os y al gimnasio que no se guarda todo el mundo, Super. Un Patreito, La Pasada de Alejandro Madorno La Pasada de Alejandro Maduro La Pasada de Alejandro Maduro La finalización, las caricias El salto de la enorme paralela del Gran Premio Fíjense ustedes el ancho de ese obstáculo Que lo sortea con una facilidad realmente pasmosa Nuestras felicitaciones querido amigo La entrega de cucardas y premios por el presidente del Club de la Magnificación El escribieron Ricardo Daldán, su esposa Camila Draghi Familia contenta Como le prometimos recientemente Ofrecemos ahora la frutilla del postre El desempate de Álvaro Barracín montando a Santa Rosa Valery Que debido a una inoportuna fractura de costilla de Justo Su padre, la leyenda de la plata Tuvo que hacerse cargo de esta corajuda y potente yegua Pero que poco a poco Álvaro le va encontrando la solución Ya que no es una yegua clásica Creo que ha optado por imitar bastante la monta de Justo Es decir, un permanente llamado sobre el hocico de Santa Rosa Valery Que quiere escapar Y de esa manera no usar la fuerza que le sobra Pero afortunadamente Álvaro le encontraron la vuelta Ya después de un par de concursos Y se llevó, reiteramos, la primera colocación Nos alegra mucho Porque es muy lindo poder montar caballos de otros Y que los resultados también se te den Y es lo que pasó con Álvaro Felicitaciones para Álvaro Aleguramos por la pronta recuperación de Justo A pesar de que de esa manera Álvaro quedará Sin caballos para después de máxima competencia Pero, bienvenidos a este triunfo Álvaro Te felicitamos de todo corazón Ya que por tu sapiencia, por tu dedicación Te lo mereces Máximamente Agradece a la tribuna los aplausos Se retira de la pista hasta en eso Imita Justo Y vamos a repetir el salto de la enorme paralela Con Santa Rosa Valery Exhibiendo su enorme poderío Y su Incomodidad tal vez En alguno de los santos No es una yegua clásica Pero Álvaro La transformó en lo que él deseaba El saludo de Gaspar Martínez Torres La premiación a cargo del presidente de la Federación Marcelo Brandolino Perdón Justo también se arrima Le da la mano Las felicitaciones de Marcela Rusi Su propietaria De todas las autoridades del concurso Reiteramos Internacional de Club Amandic Triunfo de Álvaro Barracín Santa Rosa Valery Mientras se escucha la introducción del himno nacional Nuestras calurosas felicitaciones El saludo en la vuelta de la victoria Más contento que perro con dos colas Se los ve Álvaro Salud a la deuda Con el Club Alemán de Equitación Nos trasladamos al San Jorge Vilas Institución que nos tiene acostumbrados Buenas organizaciones Y lindos concursos Tenemos en la pista Mi querida esposa Y mejor notera Dolores Zorra Quintagle Montando a Guarugasel Cría de Sebastián Loz Es una hija de Casano ¿Y por qué Dolores? Porque me pareció que en este recorrido Diseñado por el diseñador alemán Que estuvo presente En el San Jorge Vilas Nos pareció que el binomio se exhibió Con mucha madurez A pesar de su juventud Ya que es una categoría De 4 y 5 años Sobre metro 15 de altura Pero observen ustedes La cadencia es buena Las llegadas son buenas Cae a la mano que debe continuar Las manos de Dolores están bajas La prestación de Guarugasela Es realmente estupenda A pesar de su juventud Demuestra ser local En una pista de mucho colorido Hizo dos recorridos lindísimos Con 0 y 0 Y está atenta para la final Que seguramente Después de la próxima competencia En el Aras Abril Seguramente la tendrá Como uno de los protagonistas principales Porque reitero Las llegadas son estupendas Miren como cae a la mano Como mantiene la cadencia El orden La tensión La limpieza La técnica de Guarugasela Observen Línea recta Seguramente definirá el recorrido A la mano que le debe Que es necesario Perdón Me equivoqué Felicitaciones Esperamos Que la final También le sonría Como en estas oportunidades Serie 1 1 metro 15 de altura Caballos de 4 y 5 años En la pista Fapeche Tagba Sangana Z Montado por Joseph Kierke Haceme la más fácil Joseph es el hombre Bastante complicado Para un amateur locutor Como yo De todas maneras Fuiste el ganador En el San Jorge Village Sobre la pista De Césped En esta oportunidad La prueba de metro 30 Para el girete De segunda categoría Un triunfo más Perdón Subado a la exitosa temporada Que vas a estar teniendo La pandemia Te lanzó Con toda la furia Con toda la competitividad Si hay algo Que te hizo bien Esa preparación Donde los meses De letargo De pandemia Porque realmente Concurso tras concurso Caballos tras caballos Varios de ellos Exhiben su poderío Tu monta Contento Estar No pienso repetir el nombre Porque no me va a salir Pero Felicitaciones Joseph Reitero lo dicho Cada concurso Cada vez Es una evolución Notoria En tu estilo En tu monta Y en tu competitividad La entrega de premios Su madre El equipo Completo Pronto estaríamos Por San Mesay En las próximas fechas Felicitaciones Joseph Hipismo de primera Está con los ganadores De segunda categoría Metro 30 ¿Cómo les va chicos? Muy bien Muy bien Bueno Vamos con el ganador Contame Joe ¿Cómo te fue? ¿Cómo planteaste el desempate? Bueno La verdad Tenía un caballo Que lo estaba planeando Ya Hace tiempo atrás Saltar esta prueba Y intentar ganarla Por suerte Buen caballo Rápido Veloz Y pude dolar chico En todas las curvas Que me propuse Y nada Por suerte Tuve suerte En todos los saltos Y hice cero Y bueno El mejor tiempo Bueno No tanta suerte Porque vos Con suerte Suerte Vienes ganando Todos los concursos O sea Que no es tanta suerte ¿Y con quién Te tocó la antepista? Ah no Agarramos Y entrenamos Juntos con Floppy Con Hernán Que somos bueno Más o menos un equipo Y bueno Ahí de a poquito Compartimos Casi todas las antepistas Juntos Floppy ¿Qué tip le diste a Joe? Que gane Que corra Vos trataste de que volteara Claro Obvio Pero bueno Hay que colgarse de la cola Claro La próxima Le tiro un palito La próxima Nico ¿Cómo fue con tu caballo? Contame Bien Por suerte Quise bajarle el tiempo a Joseph No me salió Pero bueno Por lo menos Quedamos en tercer puesto Bueno Es la única manera Hay que arriesgar A matar o morir El que arriesga no gana Pero bueno Qué sé yo Chicos Muchas felicitaciones Y bueno Esperamos verlos en futuros podios Siempre digo lo mismo Pero Ahora vamos Dos semanas a Sangers Vamos todos a Sangers Ahí no podés ganar Ahí no nos ganas No, no salto directamente Ah, está bien Está bien Queda mal que el dueño de casa gane No, no puedo hacer todas las cosas Al mismo tiempo No, no, no No soy un pulpo Bueno Felicitaciones Gracias Gracias En la pista del San Jorge Village María Lefebvre Con la Urica Z Que fue la triunfadora En la prueba Metro 20 Para segunda categoría Es una habitua En el resto del programa Por sus clasificaciones Por su técnica Por su estilo Cada vez mejor Pero si bien En un par de concursos La estuve observando Tuvo un pequeño descenso En su nivel Afortunadamente La vemos recuperada De algunos inconvenientes Como les comentaba Y fue le mostrar Todo su poderío Su lindísima equitación Su fantástica Llego a Urica Da gusto verla saltar Su calma Su serenidad Observen el estilo De María También cayendo A la mano Que corresponde Para continuar el recorrido Sin peleas No solo la veo muy bien Sino que la veo mejorada Ya que En lo personal Creo que ha cortado Un poco las riendas Y ello Colabora para que Urica esté un poquito Más corta En su tamaño Que no venga tan estirada Y de esa manera Obtener Una explosión Un poco mayor Una competitividad Todavía más De la que tenía Nos alegra mucho La recuperación Del nivel de Urica Z Y de María Lefebvre Porque es esos binobios Miren que linda la vuelta Es esos binobios Que a uno le gusta ver Porque de eso se trata Nuestro querido deporte Considerado por muchos El arte De la equitación El salto Para que miren Para que observen Todo lo que les he comentado Las manos Las piernas Wow Mejor imposible Dijo George Morris Beautiful Tenemos ahora Valeria Suistak Montando el BF de Fianz Que fue la ganadora En el San Jorge Viles En la prueba De la categoría Mater Un metro veinte de altura Es un binomio No muy conocido Por nuestro programa Ya que Los resultados Están apareciendo Y nos alegra mucho Este crecimiento De la equitación Que aparezcan Nuevos binomios En condiciones De disputar Las primeras posiciones Y no solo Que la disputa Sino que lo hace En muy buena forma Una muy linda conducción Una buena técnica Una buena posición De Fianz También nos gusta mucho Como salta Tal vez a veces Levanta un poquito El cuello Como ahí Pero Tiene una muy buena limpieza Lo que salva Con determinación Se llevó la prueba De metro veinte Para Mater En el San Jorge Viles Donde también Debido a la exclusividad De la cadena De la mega cadena deportiva Nos veremos Imposibilitados En esta edición De ofrecerles El gran premio Que obtuvo brillantemente Manuela Minuzzi Y Aneret Pero prometemos Como fue con el club Alemán de equitación En nuestra próxima edición Estar con este Con dicho gran premio Culminando la actuación De la ganadora De un metro veinte Amateur Un muy lindo giro Si bien perdí Un poquito de tiempo Porque su caballo Está todavía Un poquito duro Para los giros Pero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno Cosas que pasan En la pista Hay que tener cuidado Cuando se da El ingreso Al jilete siguiente Que ocupe El lugar Que corresponde Que no moleste Al que está compitiendo De todas maneras Era inesperado El giro Del Amazon La premiación Chichinelli Su profesor Felicitaciones Ofrecemos La definición De la categoría Amateur Un metro treinta Micaela López Hermida Montando Tide Rain Recuerdo perfectamente Los comienzos De Micaela Allá hace tiempo En el hípico argentino Donde tomó una clase Con la famosa Y afamada Lucrecia Cesaroni Y bueno Permanentemente La vemos Con una Sapiencia Realmente estupenda Con muy buenas llegadas Con muy buena serenidad Con tranquilidad Para saltar Si bien está definiendo La prueba Observen ustedes Todos los Chich Los tips Perdón Mira el obstáculo Siguiente Gira con precisión No solo gira Sino que enseguida Suaviza la mano Para que no perder El tiempo Hay jinetes Que tiran Y tiran El caballo Solo doble el cuello Y si uno lo avanzara Solucionaría el problema Pero reiteramos Nos alegra mucho Por Micaela Porque permanentemente Demuestra Su capacidad Su sapiencia Y su cariño Por Tide Rain Hipismo de primera La felicita Pista de césped De San Jorge Vilas Salto de control Linda posición Mucha limpieza En su noble caballo Mirando el giro Siguiente Lo que les comentaba La premiación Su esposo Martín Dopaso Sus hijas Su equipo Felicitaciones a todos Siguiente La pista de pecado con Orix, montado por Nahuel Pérez Salgado, el brillante jinete neuquino, que fue el ganador de la prueba de metro 30 doble fase especial. Jinete, como comentábamos, recién proveniente de la provincia de Neuquén, hace sus primeras meses en Neuquén, como les dijimos, luego, promediando la temporada, se instala en Buenos Aires, empieza a dar trabajo a sus rivales, porque es un jinete que no deja duda cuando desempata, cuando las pruebas son de tiempo, que da la vida por el triunfo. Imprime una velocidad y una conducción realmente destacada. Varias veces se lleva la victoria, porque la busca, porque la desea, porque no la deja escapar cuando la oportunidad se presenta. Tiene un interesante lote de caballos, los trae, como dijimos, desde su establecimiento en Neuquén, gira como se debe girar en los desempates, no pierde tiempo en las líneas, no anda preguntando si son cinco o seis, hace, como decía Rambide, las que él hace, gira cerca, aunque sea un corral, si bien de verticales, la corbata al viento, que nos hace recordar al querido amigo Alejandrito Maldonado, otra vuelta más a toda velocidad, el piso de la pista luce impecable, ya que luego de ese giro no exhibió ninguna trastabillación o patinaje. Finaliza, se lleva el triunfo, primera categoría, un metro treinta, doble fase especial. Corbata adentro, traba de corbata sería útil, prometemos una vuelta, voy a buscar mis archivos, tal vez tenga uno y te la rimo. Te felicitamos, reiteramos por qué, por tu ambición siempre, tu determinación de llevarte el triunfo y generalmente estás ahí. La premiación, reiteramos, con su gente, su caballo, su equipo. Y para el pismo de primera, estamos con el armador internacional de origen austríaco y con su mujer. Ahora vamos a hacer una entrevista en inglés y subtitulada, por supuesto. Y bueno, vamos a darles la bienvenida. Bienvenido a Argentina, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien y me encanta estar aquí en este momento en Buenos Aires. Es un lugar increíble, mucho verde y incluso buena calidad de rodillas, muy buenos huesos y creo que hoy tenemos un buen Grand Prix. Y gracias a Dios, el weather es agradable y espero que nos disfruten. Sí, sí, es perfecto hoy, es un muy agradable día. Y tu esposa, ella es un rider, ¿cómo estás? Gracias, sí, soy un rider, solo un amateur rider. Y aquí, creo que para los riders, es un maravilloso lugar, es un maravilloso lugar, es un maravilloso lugar y se siente muy confortable. Los huesos son buenos, así que todo es bueno. Ok, la próxima vez, espero que te vea aquí, riding. Sí, gracias por la invitación, tal vez que está funcionando. Sí, claro. Yo quiero preguntarte, ¿qué piensas de la serie de los huesos verdes? ¿De los que hiciste los diseños en el otro río? ¿Los huesos verdes y los 4 o 5 años? Creo que la calidad y especialmente la breeding es muy buena. Ves muchos famosos stallones aquí. Y también veo muy buenos huesos en los 5 o 6 años. Así que, por supuesto, algunos de ellos harán su trabajo para el futuro, aquí, para tener una vez, quizás, quizás, el Grand Prix aquí. Pero, tengo que decir, la base de la breeding y la base de la potencia de los huesos es, tengo que decir, más cantidad de la cantidad que tenemos en Europa. Oh, sí. Sí, porque, creo que en Europa, sí, tenemos, por supuesto, muchas de las fuerzas, pero también tenemos muchas de las fuerzas para el alto nivel. Pero, aquí, creo que la calidad es un poco mejor que tenemos en Europa, en general. Ok. ¿Y qué vas a estar aquí, en este río, para el Grand Prix hoy? Sí, tengo que decir, para el Grand Prix, tenemos que hacer que hacerlo muy difícil. Porque, en el primer día, no sabía el nivel, así que hice un normal 140-cursos. Y, por supuesto, vimos que el rider jugó realmente con ellos. Así que, hoy, tenemos que hacer algo especial, porque, creo que, queremos tener 5 o 6 años, y para eso, tenemos que trabajar. Sí, por supuesto. Ok, así que, para todos los ríderes, ¡seguen listos! Sí. Sí, espero que les disfruten el curso, espero que hacemos buenos deportes, en el final, para los sponsors, para los organizadores, para los ríderes y para los espectadores. Y, sí, lo vemos, pero, en el final, es una especie de suerte. Pero, sí, espero que lo hagamos un buen trabajo. Y lo tuvieron acá, en Hipismo de Primera. Y lo tuvieron acá, en Hipismo de Primera. Gran amigo y gran jinete, tenemos a Horacio González Panal, montando Alteza Mónaco, que fue el triunfador de la prueba de Metro 35, con dificultades progresivas. Pruebas que han dejado de realizarse, no sé por qué. Son pruebas interesantes, divertidas, el público las aprueba. Generalmente, tienen la opción de participar, de saltar, transponer un joker final, que aumenta o descuenta puntos. Y yo creo que la equitación está necesitando devolver un poco a este tipo de competencias para que el público vuelva a vernos, porque, realmente, muchas pruebas poco emocionantes, poco emotivas, de poca velocidad, de poca potencia, llevan a no convocar demasiado público. Brillante la participación de Horacio, buenos giros. Alteza Mónaco devuelve con su limpieza las pretensiones de Horacio a llevarse la victoria. Como le dijimos en nuestros comienzos, fue el triunfador. Dificultades progresivas en la prueba de Metro 35. Ahí está el joker, si lo derriba descuenta. La barrancosa, brillante. Y felicitaciones, querido amigo Horacio González Panal. Un lindo giro, ya lo comentamos recientemente. La franqueza y la limpieza de su yegua. Las felicitaciones del hipismo de primera, una vez más. Se encamina a la premiación. Su gente, su familia, su equipo, todos contentos. Nosotros también. Señoras y señores, Leo Moschini, caballos abril lleno. Fue el triunfador del Mini Gran Premio 135-140. Estamos ofreciendo la segunda pasada contrarreloj. Y le sugerimos a Leo que pare, que no gane tanto. Conozco del tema. No despierte tantas envidias. No despierte tantos deseos de que derribes algún obstáculo. Pero bueno, tu capacidad, tu competitividad, tu trabajo semanal generalmente surta efecto en los concursos. Tu deseo de triunfo es permanente. Sos insaciable. Es como debe ser un deportista. No tengo ninguna duda. Me gusta el jinete que busca la victoria. Con sapiencia, con coherencia, no con estupideces. Leo es así. La busca, la encuentra, la disfruta, la consigue. Cobra cuando termina el concurso. Los gastos son mucho menores. Porque él se encarga de disminuirlos con su competitividad, con su talento, con sus victorias permanentes. Una línea bastante derribable y delicada. Diseñada, comentamos nuevamente, por el diseñador alemán. Invitado por el San Jorge Vilas, de la mano de mi sobrino, Iván Tagle. Que es jorceo de delegado técnico. Una muy buena pareja. Un concurso que, como siempre, organizado por el San Jorge Vilas, sale casi a la perfección. Por supuesto, siempre algún detalle falta, pero el salto de Leo cubre el detalle. Nos alegra por su triunfo, porque debe ganar. El que debe ganar, generalmente el que gana, es el mejor. Y el mejor debe ganar. Felicitaciones. Otro triunfador insaciable. Nos referimos a Alexis Trotsch con gama Aeroplane. Triunfador de la prueba 1,40 m de un desempate. Estamos viendo la definición. La obtuvo con su característica sapiencia, con su lindísimo estilo, que no lo pierde ni aún en las mayores dificultades. El caballo es de muy buena limpieza. Es una altura que le sienta bien el metro 40. Tal vez el binomio es prácticamente imbatible en estas exigencias. Alexis, ¿qué podemos decir ya que no lo hayamos dicho? Además de alegrarnos, una vez más, por su amistad, por su humildad, por su educación, nos alegramos por su monta, le hace bien a la equitación, le hace bien a las futuras generaciones, siempre y cuando todos ellos miren con humildad, con ganas de aprender, porque no hay nada mejor que mirar, porque les garantizo que se aprende una enormidad mirando, tal vez más que escuchando. Triunfo de Alexis Trotsch y van no sé cuánto ya. Nuestras felicitaciones, la gente aplaude en la tribuna, un poco fríamente, pero las banderas, el lindísimo escenario de San Jorge Vilas, el estilo de nuestro querido amigo Alexis Trotsch. Vaya un cigarrito y volvemos. La premiación, las felicitaciones, una vez más también la dipismo de primera. O sea, y no sé cuántas ya van. Y pismo de primera está en la casa de Carl Fagg, propietario de Laras la Barrancosa. Minutos, segundos previos al lanzamiento de su remate 2021. Hola Carl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo, Dolores, que estés acá. Sí, la verdad que yo feliz. Escuchame Carl, ¿nervios? No, no, la verdad que no, porque bueno, las cartas ya están echadas. Yo creo que el que vio y le gustó ya sabe qué quiere comprar y los caballos la verdad que están muy bien. Lamentablemente no se pudieron traer, quedaron en el campo, pero bueno, el año que viene será distinto. Sin pandemia, sin tanto lío, será distinto. Bueno, es lo nuevo que se vino después de la pandemia, ¿no? Los remates virtuales en todo sentido. Es así, la verdad que es una grata sorpresa que la plataforma funciona súper bien. La verdad que ha tenido muchos elogios el tema del sistema y la verdad que Fin del Mundo ha hecho un súper trabajo con la plataforma. Trabaja muy, muy, muy bien. Y las preofertas vienen picantes, con lo cual el remate auspicia un muy buen remate. Por suerte sí, la verdad que sí. Siempre, bueno, hay algunos predilectos en el remate, que es lo normal, pero en líneas generales muy bien, estamos muy contentos y creo que va a ser un muy buen remate. Carl, ¿qué dirían tus ancestros, vamos a decir? Los que empezaron con el Aras La Barrancosa, en todo sentido, no solamente con la parte del Aras, pero en todo sentido, ¿qué te dirían hoy? Bueno, primero me llevaría unos cuantos años de contarles cómo es el tema virtual, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que, bueno, estarán orgullosos porque sigue, después de tantos años, La Barrancosa empezó en 1902, así que, bueno, son muchos años. El año que viene ya cumplimos 120 años y, bueno, poder seguir con la cría de caballos y la pasión por el caballo y el hipismo, creo que estarían orgullosos. Eso espero. Yo estoy segura que estarían orgullosos. Carl, muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Te lo dije antes, no es necesaria, pero, bueno, siempre una cuota ayuda. Una cuotita, pero no, yo creo que bien y, bueno, los caballos, la verdad que son caballos piolas, son caballos lindos y de buen carácter, así que creo que van a andar muy bien. Así que, bueno, espero que todo el mundo encuentre lo que busca, eso es importante. Bueno, claro que sí. Y yo quiero mandar un saludo especial a Eduardo, tu cuidador del Brangos que vivimos allá en el Aras, La Barrancosa. A la señora que nos dio de comer tan rico allá y a todo el personal porque tenés un gran equipo para tener La Barrancosa hoy, ¿no? La verdad que sí, haber llegado al remate más allá de Sebastián que le pone mucha garra y la verdad que lo hace muy bien. Bueno, Goyo como jefe de Aras, Macarena la veterinaria y, bueno, y toda la gente que ayuda en el día a día. Walter con la cuida, así que, bueno, la verdad que un súper equipo, tenés razón, estamos muy contentos. Si no hay un buen equipo, no hay resultados. No pasa nada, yo solo no puedo hacer nada, así que es así. Bueno, felicitaciones a vos, a Sebastián, a todo el equipo y acá lo tuvieron en Hipismo de Primera. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y que haya sido de su agrado. Síganos en nuestro canal de YouTube, que ahí estaremos con todo lo que acontece en la equitación nacional y, por supuesto, en todo lo que acontece en la equitación en el mundo, en el interior y en todas las categorías. Gracias. 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 Gracias.